Muy buenas, estamos con PAC de GDM. ¿Primer año, segundo año en interocio? Segundo año. Segundo año en interocio. Repetimos experiencia, con lo cual las sensaciones fueron buenas. ¿Qué traes este año? Porque alguno de los que han salido veo que está tan agotado que no hay por aquí ni una caja para poder ver. Bueno, y de alguno que está agotado, tengo por ahí 4 o 5 copias. O sea, de estas que llevo yo en la furgo. Escondidas. En las ferias. Bueno, bueno. ¿Qué presentas? ¿Qué es lo que enseñas un poquito como novedad este año? Presento cosas en prototipo que tenían que haber llegado y esto es de la furgo de cómo va y ya llegarán. Estoy presentándolo en Mertac, que es un juego muy chulo para ti. Lo están jugando allí. Se han movido. Si estás en la versión francesa, nuestra es nuestra caja. ¿Va a llevar el mismo formato de caja o no? No, no, llevará el nuestro de la caja. Bueno, eso mola. Que cada uno no lleve un tipo de tamaño que se ajuste a tu formato, mola. Entonces le hemos cambiado colores también un poquito y la ilustración que a nosotros se nos ha ajustado mejor. Y es un juego que está basado en la ley seca, todos tenemos un bar, tenemos 4 cartas boca abajo y tenemos que intentar deshacernos de ellas como podamos. Entonces tiene memory, tiene puteo, tiene el más rápido, porque cuando alguien se descarta una carta de un número de botellas te puede descartar una corriendo. O sea, que tiene de todo un poco. Tiene de todo un poco. Y es tan chulo. ¿Público o familiar, entiendo, más o menos? Hemos jugado hasta 5 jugadores, hemos jugado 6 y la risa. ¿A partir de 9, 10, 8? Sí, 8. ¿Vemos por ahí festival también? Vemos festival que es de Sender el año pasado. Fue todo un éxito, ¿no? Sí, 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 es muy guay. Además, juego estos de polinomios, que un poco la diferencia que quería el autor es que los polinomios una vez en el tablero se fueran moviendo. Entonces representa un... Me sale este y me sale siempre... Me cago un poco. Representa un recinto donde hay cuatro... Hay un festival de conciertos, vale, hay cuatro escenarios. Hay tiendas donde venden cerveza, donde venden... Bueno, también se sale un poco, además, de la temática, no todos son flores, agrícolas... Y además la temática viene muy bien, ¿no? Porque vamos a tener siempre tres objetivos activos, ¿no? Y vamos a colocar por aquí las piezas de Tetris, cada uno de nuestros color. Y tenemos tres, ¿no? Entonces el objetivo de esta ronda va a ser el que tenga más piezas tocando las tiendas de cerveza, los bares. O el que tenga más al lado de camiseta. O el que tenga más en la primera línea del escenario B. Y entonces el turno es poner o colocar una. Y además estás viendo los objetivos de los dos siguientes turnos, ¿no? Sí, que te tienes que tener una previsión a futuro. Que dices, este a lo mejor lo doy por perdido, pero voy a apostar todo al... O el objetivo ahora es B, está lleno. Vale, escenario B, pues yo me voy a por cerveza, que va a ser el del siguiente turno. Vale, además hay una cosita que además te va mejor. Que luego haces con las canciones con las cartas. Y las cartas solo las gana el último de cada ronda. O sea, si tú eres el que menos tiene el escenario de esta ronda, te vas a llevar una carta extra. Sí, sí. Más cositas que nos enseñas por ahí. Veo que tienes también para poder jugar Tesauro. Tesauro, que es un juego de hacer definiciones muy chulo. Es hasta 10 personas y además es uno de los que usan el aula que funcionan muy bien. Y... Sembazuro, que es un juego para... Te dejo que lo digas tú el nombre porque son de estos que ya se empiezan a complicar. Yo no lo pronuncio bien porque además es una palabra japonesa y en Japón las uvas se pronuncian a veces y a veces. Ah, pues bueno. Sembazuru, más o menos, ¿no? Algo así. ¿Y ese va de...? Te ir colocando unas brullas y cuando colocas una brulla del mismo color en diagonal que el otro, te las vas capturando. Ah, ¿se juega con cartas? Son losetillas. Ah, losetas. Sí, entonces es un juego de colocación de losetas. Vale, que empezamos con una central que es multicolor, vale, y vamos colocando. Entonces, si yo ahora te coloco una... A ver, que haría salido. ¿Vale? Sí, que coincida en color, ¿no? Coincida en color, diferente intensidad, las capturas se ponen en ortogonal y se capturan en diagonal, ¿vale? Si yo ahora te pongo hasta aquí, te estoy girando esta y me estoy quedando el punto. Y al final las que tengas hacia tu lado ganan, ¿no? Y además cuando juegas una de estas amarillas valen dobles, cuando juegas una con una brulla real... O sea, que hay que tener un montón de cosas en cuenta. Es un token que se va moviendo, entonces cuando giras un token ganas un punto extra también. ¿Vale? Es así como muy estratégico para dos. Está muy bien. Muy chulo también. De verdad que es muy chulo. Por aquí tenemos el... El Frankie. Que... Es un juego de coser. Un juego de coser. Un juego de coser. Es la segunda edición ya. Y hemos mejorado un poquito las puertas, que la primera edición son un poco más flojitas. Ah, sí, han cambiado, han cambiado. Y básicamente, pues nada, cada jugador tiene una cabeza, un brazo y unas piernas. Con tus cartas. Y tienes que coserlo con este patrón que quede por encima. Yo esto, lo tenemos, hemos jugado bastante. Considero que es un party para adultos. Es un party para adultos. Pero yo es otro de los que uso en el aula. Y ver la paciencia que transmite. O sea, ver a todos los chavales que con el jako 6 están todos callados. Está porque tiene necesidad concentración. Y de repente tiran y se les sale. Esto como funciona, está roto. Sí, sí. Pero vamos, sí que yo este sí que lo tengo. Y el nivel ya ya es. 1 a 6. La verdad, porque hacer estas posturas está guay. Las de nivel 3. Sí, sí, no, no. No es fácil. Yo ya te digo que me parece un juego súper divertido como party para adultos. Además, no solo como para niños, sino para jugar con adultos en plan rapidez. Me parece que brilla mucho ahí en esa franja. Y también un poco un juego intergeneracional. Sí, claro, pueden jugar todos. Los padres y abuelas y abuelos y padres que cosen se ponen también con el niño. Y también tenemos ahí el hándicap este. Tengo el tiempo por ahí, que este es uno de los agotadísimos. Pero he rescatado 5 copias que tengo ahí. Tienes alguna por ahí escondida. Sí, pero está la reimpresión ya en marcha. Está ya a punto de llegar de nuevo. Es un juego distinto también. Al final tenéis una parte de catálogo que intenta diferenciarse bastante de los demás. Porque con las cajas estas grandes que habéis hecho, yo creo que se encuentra un tipo de juego que no es... Diferente. Sí, diferente. Y con los serloks ocurrió en su momento, yo creo que también un poco parecido. Que son juegos que se diferencian. Tanto estos, los serloks pequeños, a un juego que es muy pequeño, que es muy portable. Y en el caso de estas cajas grandes, ¿cuántos títulos contáis ya? De esos hay 7 ya. Ya hay 7 títulos. Y ahora queremos sacar una serie un poquito más pequeña, también de Mar del Mister y hasta 5 jugadores. Estos, bueno, el tema es que yo, o el handicap que tienen es que empiezan en 7. Sí, pero existen los donetes. Entonces tú pones en redes, tengo una caja de donetes y monto una partida de una cosa chula en casa y se llena. Sí, sí, claro. Pero bueno, que me refiero que son unos juegos que son peculiares, que no te encuentras mucho que vaya en ese rango. Sí, que es uno de los primeros juegos de mesa también, que es hasta 10 jugadores. Es un rol de secultos hasta 10. Los justis queríamos hacer... ¿Este llevaba mucho tiempo agotado? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Ahora sacamos edición japonesa. Ah, estos son nuevos. Bueno, estos son bastante nuevos también. Estos son muy nuevos. Estos son refugables y es una nueva modalidad de juego narrativo, ¿vale? Yo juego narrativo que veíamos siempre es tienes que ir añadiendo palabras. Bueno, entonces aquí tienes un caso, tienes que juzgar a alguien, ¿vale? Son refugables. Hay uno que hace de abogado defensor, uno que hace de fiscal y vamos a acusar a uno de los cuatro o de los cinco acusados que haya. Entonces cada uno de los abogados tiene, roba una serie de pistas y con eso se tiene que preparar el caso, ¿vale? O sea, tiene que defenderse con eso. A mí me han dado esto y con esto tengo que montar la defensa de la acusación. Y el resto hacen de jueces. Vale, además le tienen que intentar contrarrestar lo que estén diciendo. Que es muy buena pinta, la verdad. Sí, son jueguitos también de una hora y también eso, pues, es diferente. Es una línea bastante de Sherlock. ¿Cuántos Sherlock hay? Sherlock hay 33 ya. ¿33 Sherlock Sherlock publicados? Ahora también nos llegarán a mitad de año así los dos más junior. Bueno, teníamos el suriguri, que era también bastante junior o bastante adaptable a niños, por lo menos en temática y en todo. Y ahora viene un de esta Alba, que es una nena que se pierde, y uno que ha parecido una caca en un parque y tenemos cerco. Que averiguar de quién. Pero bueno, hay muchas temáticas, porque ha habido temáticas del oeste, ha habido... Hay medievales, o sea, que larga. Sí, sí, ha habido muchas temáticas. En el mundo actual, pues, también hay muchas diferentes. Por aquí vemos Aldabat, Notalón, y este que tampoco tiene mucho tiempo, el ABCD. No, 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 te lo sacamos en octubre para ESL, y es para peques desde tres años, además les ponemos aquí su mesa para ellos. Sí, sí, es muy bien adaptada, claro. Y tienes que formar tus palabras, ¿vale? Después de esto les hacemos que pongan su nombre o que trabajen las palabras que queramos, ¿vale? La mecánica es muy fácil, montamos un muro, está basado en un libro que se llama Lo que hacía el muro, donde dos niños se van a vivir juntos, o sea, uno al lado del otro, y montan un muro de cajas. Entonces tienes que, solo tocando una caja, coger una de tus palabras, de tus letras, y ponerla encima. O sea, pueden ir moviendo las cajas... Claro, solo coges una, entonces yo podría coger esta y ponerla encima, si se cae algo, pierdo el turno, ¿vale? Entonces miro, mira, ¿ves? Tengo una R y me la pongo aquí encima, entonces aprendes a hacer palabras y aprendes a reconocer letras. Sí, a la vez que trabajan tan bien, pues... También valdría como fue el choc de habilidad. Eso de parte de adulto. Sí, 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 porque se te cae en la torre a la menor. Sí, sí, porque además está hecho con pieza de cartón para que caiga. Aquí teníais el suriguri, que era el que yo decía. Vemos GICE, que es un juego de memoria muy chulo cooperativo para peques, un room... Pues... Ahora sacamos, también tenemos más que estamos enseñando y los protos que ya llegarán. ¿Vale? El 1, 2, 3, Bitmax, que también es un juego de memoria. Y el Aptoic, que es algo como el no talón, pero solo para dos jugadores. O sea, que está adaptado a dos jugadores. Es solo para dos, sí. Es diferente, es un juego distinto, pero tiene todo ese revistillo ahí dentro. Bueno, tenéis bastante material para trabajar en esta feria y vemos que novedades muy chulas que van a llegar próximamente. Y, ya aprovecho, como tenemos también el telaportador hace poquito, que es la editorial de libros de ciencia ficción, fantasía y tal... ¿Es una pinta? Justo a propósito de Lobecraft, ha salido esta semana. Sí, sí, veo que... Hemos hecho el rinconcito aquí, tenemos más de 100 títulos en la editorial, pero hemos querido poner eso. Más de 100 títulos, o sea, no sabía eso. Error, fantasía, ciencia ficción... Me ha llamado los archivos de Van Helsing. Tenemos ensayo y poesía de ciencia ficción. Muy chulo. Yo te digo, yo he estado agarreando este porque además, no solamente por fuera, sino que la edición por dentro veo que es muy chula. Sí, también. Estoy bastante lectora y la edición de los capítulos y todo veo que está muy chula. Pues muchas gracias, Pac. Pues nada, a vosotros. Simplemente queríamos acercar un poco, pues para aquellos que no pueden venir a la feria, que puedan conocer las novedades, lo que estáis presentando y los juegos que hay. Así que muchas gracias por dedicarnos unos minutitos. Y a disfrutar de este interocio 2023 y esperamos vernos en 2024 de nuevo, ¿no? Y tanto. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!